Ríete acá para que te traje una de ellas como que ella... y doble como una señora de la uva Hágale papá Es lo que mejor queda Porque como no me has dicho ¡Sonríe Rey! Sonríe que está en cámara escondida ¡Cablito! ¡Uy cómo te quedaron! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuántos vienen atrás? ¿Unos cuatro también? Sí... Viene Álvaro, viene Lilian El amigo de él ¡Va a su muñeco! ¡Muñeco! ¿Qué es eso hermano? Un bolador hermano Para que la mujer lo reconozca en cámara hermano Yo voy a echarlo como usted cae no bien Jajaja ¡No déjote de frente! ¡Ey! ¡Que está terórico! ¡Muñeco! 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video.